hola chicas como están bienvenido una vez más al canal mi nombre es judy si es primera vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita muchas pero muchas gracias por estar aquí como pudieron ver en el título hoy les voy a estar mostrando la decoración de la sala para esta primavera 2020 así que si te gustan estos tipos de vídeo no olvides regalarme un like de suscribirte al canal y de compartir este vídeo con todas tus amigas así que sin más nada que decirte vamos a comenzar con el vídeo ahora sí chicas vamos a comenzar y lo primero que le quiero mostrar es la pequeñita sala que tenemos aquí vacía totalmente sin ningún tipo de decoración y tengo este mueble en este lado y el otro lo puse así siento que se ve mejor y lo que tengo es esta mesita no me gusta pero esta es la que tenemos ahora y entonces esto lo que vamos a estar decorando entonces por este lado está lo que es la televisión y esta mesita que tampoco me gusta pero bueno hay que estar agradecido con lo que tenemos entonces yo hice un día igual que fue estos cuadritos para no tener la pared así totalmente vacía porque miren como pueden ver todo está aquí vacío entonces quería como tener algo que reflejar entonces como vamos a estar decorando en los tonos dorados rosaditos algún gris así negro pues hice estos bueno eso solamente lo imprimí y compré lo que son los voltas de tratos bueno vayan a ver el vídeo que se lo voy a dejar en la cajita de información para si acaso y no lo han visto y podrán hacer estos cuadritos que se ven muy bonito a mí me encantaron y se ven bien bien vienen ahí como se ve un poquitico más de lejos entonces en este lado pues también tengo estos dos espejitos que se ven muy bonito también por ahí está más de cerca y entonces ya eso es lo que tenemos un poco de la cajita de información que se ven muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me costó $14.99, súper económica. Y esta la vamos a estar poniendo aquí en el centro. Y para decorar esta, pues tengo este florero. Miren qué hermosa está. Y este me costó $9.99. Y tengo estas flores que me llevé de los consejos de ustedes. Y lo que hice fue que la ligué así en dos tonos. Y se ve bellísimo. Y este lo vamos a estar poniendo por este ladito. Voy a estar utilizando este portabela. Miren, así transparente. Para ponerlo aquí, en esta parte de aquí. Para luego poner este pelón. Así miren que tiene dos tonos. Y va muy bien como que es el tono rosado. Y así como doradito. Este amarillo parece como si fuera dorado. Así que entonces vamos a estar poniendo este por aquí. Y por último, vamos a estar poniendo, miren, esta belleza. Díganme si no está muy bonito. Está precioso. Y este es, este conejito que lo compré en Burlington. Y me costó $5.99. Para la parte de aquí abajo de la televisión. Pues voy a estar poniendo estos libros. Ustedes saben que me encanta decorar con libros. Y ese ya lo tenía. Un libro normal. Pero lo dejé así en blanco. Porque combina muy bien con las letras doradas. Pero este lo estuve haciendo. Era negro anteriormente. Lo pinté de rosado. Y le puse esta letra que dice Chanel. La pinté con una pintura en spray. Y le puse este brillito. Y miren que bonito quedó. Me encantó el resultado. Y este lo vamos a estar poniendo por aquí. Miren que bello se ve. Y voy a estar poniendo esta hojita. Esta es del Dollar Tree. Y la voy a estar poniendo aquí arriba. Para la parte del medio, pues voy a estar poniendo aquí. La familia de conejito. Y lo voy a estar poniendo en este ladito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y para el otro lado voy a estar poniendo este florerito. Y bueno chicas y ya ese es el resultado final Cuéntenme en los comentarios que tal les parece como quedó la sala así desrosadito Ya les cuento que esta es la primera vez en mi vida entera que decoro en rosado Nunca había decorado pero les cuento que realmente me encanta En ese momento puse lo que es la mesita de centro en otra posición para ver que tal se ve Cuéntenme en los comentarios que tal les parece así como está ahora mismo o como realmente va Y ya está Y ya está Y ahora les voy a estar mostrando como se ve la sala desde la entrada Cuando vamos llegando y se ve algo así wow estoy encantada Ahí puse la fogata pues ustedes saben que todavía estamos con frita Mentira pero para que no se vea la televisión así totalmente apagada le puse eso ahí Y miren que chulo se ve la mesita de centro me senté y todo para que vean que tal se ve Y se ve a la perfección la televisión la decoración como que no molesta Ustedes chequean ahí no molesta absolutamente nada Así que me encantó realmente y cuéntenme a ustedes que tal les parece esta decoración Y ya está listo Y ya está listo y bueno chicas ya por último quiero enseñarles que yo tenía estos dos cojines plateados y quise agregárselo aquí a la decoración para darle una última idea también de cómo pueden decorar siempre me encanta mostrarles diferentes ideas pero con las mismas decoraciones que ya tenemos en la casa así que cuéntame en los comentarios qué tal le parece con estos cojines plateado o lo dejo como estaba anteriormente y bueno chicas y eso es todo por el vídeo de hoy yo espero que te haya gustado a mí me encantó hacerlo para ustedes si eres 9 en el canal no olvides regalarme un like de suscribirte al canal y de compartir este vídeo con todas tus amigas así que sin más nada que decirles las quiero un montón y nos vemos en un próximo vídeo bye